Tres adjetivos utiliza el Partido Popular para definir la actitud de los grupos de la oposición en la Asamblea. Irresponsable, sectaria y poco seria de Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. El portavoz del PP ha dado hoy las razones en rueda de prensa. La principal, la referente a educación y el recorte de 3 millones de euros en las partidas destinadas a los colegios concertados de la región. La enmienda, aprobada ayer en la Asamblea con el apoyo de Podemos, Ciudadanos y PSOE, es, según los populares, una barbaridad. No es solamente un ataque a la educación concertada. Es un ataque a todas las cooperativas de educación. Y recuerdan el derecho de los padres a elegir libremente el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Desde el PP recuerdan, además, que la medida obligará a que 1.100 alumnos sean reubicados en otros colegios y que unos 75 profesores perderán su puesto de trabajo. Este ataque a la educación concertada, que en algunos casos adquiere tintes revanchistas, como es el caso de Podemos, creo que es un grave error que demuestra que existe un tripartito que es irresponsable. Podemos, Ciudadanos y PSOE insisten en que el recorte para los centros concertados servirá para cubrir otras necesidades educativas. Los populares les piden responsabilidad y que no hagan demagogia.